Los sentimientos importan, pero no en la misma medida ni en todos los ámbitos. Por muy saludable que me parezca que nuestra vida emocional esté siendo cada vez más abiertamente discutida en la cultura popular, es un problema gigante y muy reciente de nuestra generación que la clase de cosas que se podrían sugerir en una terapia personal o de pareja estén siendo usadas como argumentos al discutir temas de interés público, llámese religión, género, raza o sistema penal. Y este es un problema generalizado en todo Occidente. Que en algunos países inicien clases dando advertencias e información sobre asistencia psicológica para los estudiantes que lo necesiten, o que algunos docentes cierren debate en cuanto se empieza a respirar cierta atención en el aula, no son señales malas sino catastróficas. Y aquí hay que decir que si bien esa tendencia a confundir sentimientos por argumentos ha estado presente desde que tenemos capacidad de diálogo complejo, durante los últimos años ha empezado a tener cierta acogida o bandera blanca entre instituciones, espacios y personas a los que antes no había permeado de forma explícita o abierta. Es decir, el infantilismo psíquico ha empezado a permear estándares de discusión y agenda pública que nunca pero nunca deberían perderse. Y es que incluso si no se concretan del todo al pie de la letra, los estándares como los ideales nos mantienen en marcha con un propósito como la brújula en un barco. Perder esos estándares que nos permiten exigirnos, evaluarnos y corregirnos al interpretar e interactuar con el mundo es gravísimo. Incluso en el ámbito personal, digamos una discusión familiar o de pareja, los sentimientos nunca deberían tener una importancia del 100% porque siempre habrán hechos en torno a los cuales surgen los interrogantes, diferencias y problemas y en consecuencia siempre deberemos volver a los mismos para entender qué es lo que pasa. Me parece supremamente curioso que por ejemplo la misma generación que se escandalizaba con los datos obviamente falsos de personajes como Trump o sea la misma que promueve el equivalente histórico de la limpieza social, que es la cancelación de todo capítulo de la historia que consideren demasiado incómodo o problemático, cuando es precisamente la existencia de esa memoria la que nos puede proteger de desenlaces similares. Pero en contra de todo lo sabio, en favor de una lógica populista y conveniente, muchos medios y espacios que se decían dedicados al pensamiento crítico o han adoptado el idioma de les que yo siento o es que yo creo o se han quedado callados ante el mismo porque es mucho más fácil. Para darles un ejemplo concreto y bien cercano, cuando estudié periodismo, una profesión que supuestamente busca la diversidad de ángulos y la objetividad en la medida de lo posible, tuvo una clase obligatoria llamada Comunicación para la Igualdad. Durante la totalidad del semestre, esa clase giró en torno a la teoría queer y solo a la teoría queer y nunca hubo debate porque era imposible plantear algo distinto sin alterar irreversiblemente los nervios de las personas presentes, incluyendo los de la docente. Entonces, si ya no es nuestro ideal discutir desde el argumento y si ya no somos capaces de reconocer un hecho como un hecho solo porque nos incomoda, lo único que nos queda son falsas fachadas de pensamiento compuestas por situaciones dobladas a nuestro antojo a fin de encajar con los sentimientos de los que seríamos esclavos. No seríamos capaces de reconocer la realidad compartida, ni mucho menos de hacerle frente a los temas más difíciles y apremiantes que ya deberíamos estar tratando. Y aquí cierro con algo así como una serie de mantras que compartí hace un tiempo en redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.